¡Suscríbete! Hoy yo bailaré, disfrutaré mi vida y celebraré por siempre Yo seré feliz, hoy bailaré para ti y cuando sientas tristeza yo te voy a hacer reír Yo seré feliz, quiero vivir mi vida, mirar para arriba La ropa de Roni Bianco que tiene los semi de Jokin Diver, enséñalo por favor Es la moda del verano, obviamente la moda del verano Hoy yo bailaré, disfrutaré mi vida y celebraré por siempre Yo seré feliz, hoy bailaré para ti y cuando sientas tristeza yo te voy a hacer reír Yo seré feliz, quiero vivir mi vida, mirar para arriba y darme gracias a Dios Chester en general, yo seré feliz remix en la calle, en Fletch, Roni Bianco Oye, yo soy Grant Chester, el general Vaguecheva, en Colombia, en la casa, hoy en Panamá Hoy en Panamá, en Potsman, no le sufriré, hoy sufres por plata, mañana la entiendes Si sufres por amor y completo te entregas, a esas que te paguen mal de Potsmanera Hey gente, estamos aquí, tú sabes, behind the scene, de lo que es Yo seré feliz, el remix, Landside, chévere, en general, Landside, Roni Bianco, Romantic Style Life for Life Gracias a mi hermanito 7 de Produce que le hizo el remix a este tema que está bien chévere Y estamos por acá, por el área de Boquete, grabándolo, bien chévere, con unas locaciones fuera de este planeta, papá Bien chévere, así que mi gente, ya tú sabes, Romantic Style Life for Life Seré feliz, quiero vivir mi vida, mirar para arriba, y darle gracias a Dios Namás y caballeros, de este es el remix oficial, Roni Bianco, Grant Chester, Romantic Style Life for Life 7 de Produce, Roni Bianco, El Vasco, Ramayco, Grant Chester, el general Vaguecheva, dime a nosotros Una combinación cultura, parcero Gracias por ver el video Gracias por ver el video